Este municipio es considerado como la cuna de la leyenda del Dorado. Están trabajando por rescatar sus raíces gastronómicas. Y la laguna del Guatavita, del cacique Guatavita, no queda en Guatavita, queda aquí. Somos los del barrio y les decimos bienvenidos a... ¡Sesquivir! ¡Qué bueno que están comprando barato! Los del barrio. ¡La calle! Aquí en este municipio están buscando algo que es muy importante y es rescatar la cultura gastronómica. Es rescatar precisamente eso, esa raíz. Cuando nosotros hablamos de ese rescate, Mauricio, ¿ustedes a qué se refieren específicamente? Se está desarrollando un programa que se llama el mercado campesino que se hace cada mes, en el cual salen más o menos 45 productores que manejan desde la parte para picar, también para repostería y con productos, también se maneja productos orgánicos. Cuando, perdón, cuando usted dice para picar, ¿se refiere a qué? Encuentra como picaditas de... ¿Así como estas? Sí, señora. En una parte, digamos, de tostados. Le honor a mi favor y me va mostrando. Usted me va pasando acá y yo voy mostrando. ¿Le parece, mi frase? Sí, señora. Esto es a lo que se refieren cuando dicen picar. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué hay aquí? Ahí tenemos maíz, habas, chicharrón. O sea que yo puedo ir pasándose a picar. Claro que sí, señora, para eso. Ay, sí, ya dijo yo. Ahorita come, Jorge. Esto hace parte de la tradición de Sesquilí. De la tradición y la gastronomía del altiplano y de Sesquilí. ¿Y eso otro qué? Acá tenemos, bueno, tenemos también chicharrón. Sí, ya, aquí también hay chicharrón. Estos son mantecadas con quinoa, que es un producto que también se está procesando acá. ¿A ustedes están yéndose por el área orgánica? Sí, señora. ¿Están cuidando la salud? Eso es bonito. Claro que sí, son tradiciones y son nuestras raíces. O sea que los domingos en el mercado campesino podemos encontrar de todo esto. Sí, señora. Y podemos encontrar también esto. ¿Esto qué es? Sí, bueno, es la parte representativa de los postres, de los cuales se ha hecho una fusión, también incorporando los ingredientes que nosotros tenemos en la región, de las, digamos, la parte alta de las montañas. Sabemos que encontramos papa, rubas, chubas, entonces, si podemos apreciar el postre de lado de allá. ¿Este postre? Sí, señora. Está hecho a base de galleta con unos crocantes de papa, de los cuales se ha traído de las montañas para darle el sabor muy sesquileño y también tiene una fruta tradicional de nosotros que es la chuba, va relleno de una crema y chuba. Y ese también es para picar. Es para picar, sí, señora. Ahorita picamos. Entre todos comemos bien rico. Bueno, nosotros vamos... Ya me sigue contando, Mauricio. Nosotros vamos a arrancar ya, como ustedes saben, esta expedición urbana, que pues no es urbana, sino rural. ¿Cierto? O aquí cabe el término urbana. No, es de rural. Es rural. Entonces, vamos a empezar esta expedición urbana, porque ustedes al fondo están viendo dos iglesias. Vamos a que nos explique, Próspero, por qué una, por qué la otra, en qué consiste. Nos fuimos hasta el consejo, nos fuimos a la hacienda, a la Casa de la Cultura. Así llegamos los del barrio a Sesquile. Don Próspero. ¿Sú mercedes, don Jorge? No, Jorge Acero, Jorge Acero. Don Jorge Acero, ¿sú mercedes que me cuenta? Muy bien, muy bien. ¿Aquí lo estaba esperando yo? ¿Usted es de acá? Claro, claro, 100% sesquileño. Yo soy cuasi vecino, ¿no? Es casi paisano, casi paisano de aquel, de nuestros hermanos de Suezcan. ¿Y por qué me sitúa acá? Porque quiero mostrarle nuestra iglesia doctrinera. ¿Siempre ha estado ahí? Siempre ha estado en este sitio. Por allá del año 1550. Dicen que el padre tenía un mico, y el mico haciendo sus travesuras le prendió candela. No. Entonces hubo necesidad de... Mico travieso. Fregado el mico. Haciendo monerías, monerías. Se encendió la iglesia. ¿Y entonces cuándo hacen esta? Más o menos, como a 1880, a finales de siglo XVIII, se restaura la iglesia. Muy bien. Y además se amplió. ¿Sí? Se amplió porque la primera era un poquito pequeña. Entonces hubo necesidad de hacerla mucho más amplia. La iglesia tiene sus tres naves. Se terminó hacia 1960. Se terminó la... 20 años construyendo. 20 años construyendo. Oiga, ¿qué significa sesquilé? Sesquilé significa en lengua muisca, camino a la cabeza. O boquerón de la arrollada. Tiene varios significados, pero el que más reconocemos nosotros como descendientes de muiscas es camino a la cabeza. ¿Llegamos a dónde? Tenemos aquí nuestro edificio Nariño, Antonio Nariño. ¿Este edificio que está detrás de mí? Es el edificio Antonio Nariño, es donde se encendió nuestro consejo municipal. ¿Desde qué año está esto? Este edificio está desde 1800, desde 1910. 100 años después del grito de independencia. O sea, se hizo como conmemoración a ese... Y desde 1910 funciona... Funciona como... El edificio del consejo. Como consejo municipal. ¿Y llegamos a dónde? Esta es la finca Santa María, la hacienda Santa María. ¿Se fue construido cuándo? O sea, antes se llamaba la hacienda La Flotilla. Esta fue construida por ahí en 1871, 1872. Esta aquí en la esquina. ¿Quién la construyó? ¿Quién la mandó a construir? Un expresidente de la república. ¿Quién? Donde se llamaba de apellido Acosta, Santos Acosta. Después de ser presidente, construyó esta casa como para vergarse un poquito. Era un tiempo de la violencia. Había ese desorden que había en la república. Incluso se dice que por acá hay un túnel. Se ve algo... Parte de la leyenda. Parte de la leyenda, parte de la leyenda. Oiga, bien, que se esquilé con tanta historia. Sí, 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 sí. Bueno, ¿para usted qué se esquilé? Medio ambiente y cultura. Nosotros somos... Y llena de gente amable. Nosotros somos gente amable. Y un poquito de frío. Pero... Sí, un poquito. Un poquito de frío. Un poquito de frío. Bueno, y aquí en Sesquilé, ustedes me estaban contando que hay dos comunidades indígenas. Ernesto es el gobernador de la comunidad muisca. Y Samuel de la comunidad... Quichua. Quichua. ¿Y por qué hay dos? Bueno, lo que pasa es que la comunidad original de Sesquilé es Ernesto Mamanché, la comunidad muisca. Ellos toda la vida han vivido en la ciudad de Otavalo, Ecuador, que llegó a Colombia hace aproximadamente... ¿Cómo se llama? ¿Ustedes son extranjeros? ¿Ustedes son extranjeros? No. Para las comunidades indígenas no existen las fronteras. Ay, era chiste, Samuel, no me vayas a terminar. Pero está bien. Entonces, más o menos en los años 1930, llegaron los primeros pobladores de las comunidades quichuas aquí a Colombia. Resulta que hay una... Pero espere un momentico, antes de que usted siga, porque si ustedes se dieron cuenta ya llegó Rafael, vea, él llega por la ventana y todo, eso significa que llegó la música. ¿Ustedes dos como comunidades trabajan en equipo, trabajan en llave o es usted por un lado y usted por el otro? Cuénteme usted primero y ahorita hable con Rafael. Bueno, por el momento cada comunidad está trabajando por su lado. O sea, como decía mi abuelita, cada niño con su boleta. Sí. La idea es poder llegar a un consenso y poder trabajar juntos, porque se supone que tenemos los mismos intereses. Yo creo que sí vamos a poder llegar a un consenso, ¿no? Se conversan y hacen cositas. Sí, Ernesto tiene buena voluntad. Rafael, profesor Rafael, ¿cómo le ha ido? Usted viene con la chirimía de Sesquilé, pero ¿qué es una chirimía? Bueno, primero que todo un corra saludo. Una chirimía, bueno, vamos a remontarnos un poquito atrás. La chirimía es un instrumento de viento proveniente del Chocó. Bueno, eso ya es un instrumento prácticamente extinto. Entonces, ¿por qué se dice chirimía? Que la chirimía era ese instrumento, que era representativo de ese formato, pero ya que se extinguió, se le dio ese nombre a la chirimía. Entonces, la chirimía es un grupo musical que se conforma de vientos y de percusión. Pero hoy no tenemos vientos. Hoy tenemos percusión y tenemos voz en la parte de vientos. O sea, esto va a sonar bueno. ¿Usted cree que nos va a poner a bailar? Claro que sí. Claro que sí. Le recibo entonces y vaya profesor con todos estos muchachos. El que no baile no vuelve a comer habas. Me tocó quitarles y las habas porque casi que no dejan. Tengo un botecito que dice de cartón, tengo un botecito con velo y timón. Bueno, resulta que en el 2004, aquí en Sesquilé, en la playa espero, si algún día regresará. Bueno, resulta que en el 2004, aquí en Sesquilé, empezó el proyecto de canotaje, ¿no? Además podemos hablar que es canotaje y vela. Vamos a ver por qué un equipo de los del barrio ya está listos para meterse al agua. Bienvenidos a los del barrio, estamos aquí en el Club del Portillo, a 5 minutos de Sesquilé, donde iniciaremos una gran aventura con las escuelas de canotaje y vela. Bueno, yo nunca he hecho ni canotaje ni vela, ¿muy difícil o más bien es como fácil de aprender? No, es una actividad relativamente fácil, sí. Necesitamos de mucho viento y talento para poder hacer la actividad. ¿Cómo está el clima, Regio? Delicioso, espectacular. Bueno, entonces empecemos a adentrar en Sesquilé. Vamos al agua. Ya estamos listos, ¿no, profe? Solamente falta literalmente elevar la vela y navegar. Ok, vamos a usar velas y nos vamos al agua. De una. Entonces me vas a ayudar a izar las velas. Claro que sí. Lo que tú me vas a ayudar es a jalar esta cuerda para ir izando la vela. Le pone brotellón. Aquí, ¿cuántas personas podemos ir? Cinco personas. Cinco personas podemos pasar. Delicioso aquí en el embalse de Tomine. Además que tenemos muy buen viento. Nos dio regio el clima. Si te ayudo, no te preocupes. ¿Qué pasó? Yo la tengo acá. Muy bien. Y ahora me ayudas a tenerla de acá, por favor. ¿Acá? Sí, muy bien. Perfecto. Vamos con los del barrio a recorrer el embalse de Tomine. Que este plan pinta una delicia. Sí, con un espectacular viento y un día precioso. Profe, este plan está súper chévere. Aparte, es muy recomendado hacerlo, ¿no? Claro que sí, Gai. Es un plan excelente aquí en el embalse de Tomine, muy cerca de Bogotá. Tenemos hoy un día perfecto, con muy buen viento y lo pueden practicar chicos y grandes, todas las personas. Miren por aquí, vamos todos. Saluden niños. Este plan es increíble. Los invitamos a todos a que vengan a participar de este lindo paisaje, aparte de toda esta actividad. Uno tiene la oportunidad, como de conectarse más con la naturaleza, de disfrutar el paisaje. Esta vista está espectacular. Totalmente de acuerdo. Es un deporte muy tranquilo, muy sabroso. No tenemos motor, solo nos movemos con el viento. Sentimos la tranquilidad de un lago como el embalse de Tomine. Ya terminamos de hacer vela, súper chévere. Empezó a llovizmar. Está haciendo frío, pero el plan no acaba acá, porque también vamos a aprender un poquito de canotaje. Hola Gaby, qué chévere que te puedas animar a hacer una práctica como lo es el del canotaje. Un deporte tan bello. Chévere que te hubieras animado. No sé, vamos a comenzar a hacer la práctica. Listo, Gaby, te voy a presentar a unas amigas que hacen la práctica de canotaje. Ella es Lisette, ella tiene 7 añitos y ella es Juanita, de 10 añitos. Bueno, ellas me trajeron aquí el transporte. Sí, ya te tienen listo el kayak. Bueno, ¿y cómo me subo? A ver, me dicen ustedes, me explico. A ver, chicas, entonces ellas te van a ayudar a darle estabilidad al bote mientras tú te logras subir. O sea... Vas a pisar en medio del bote hacia la parte más próxima de la punta. Quiere decir que te vas a hacer bien adelante. Eso. Ahí. Te vas a tener del mueble, eso. Te vas a sentar. Entonces así ya estás lista para comenzar a paliar. Listo, ya llegó la palita. Tienes la pala. Entonces la vamos a sujetar de los dos lados, misma distancia de los dos lados, a las hojas. Y... La vas a girar un poquito para que quede así. Listo, ahí. Ya puedes comenzar a paliar muy por encima del agua, no necesitas profundizar la pala. Eh, no, después yo por allá. Listo. ¿Así? Sí, Gaby, así. Accidente. Llegué, profe. ¿Cómo me viste ahí? Excelente. Pareces ya profesional. Teorías hacer parte de la liga. Eso, precisamente. Hay que invitar a todos los del barrio, a todos los vecinos de Sesquilé, que se animen, que vengan aquí a Tominé y pasen un rato súper rico. Claro que sí. A todos los del barrio, una cordial invitación para que hagan la práctica acá del canotaje. Buenísimo. El plan es en Sesquilé, ¿verdad? El plan es en Sesquilé. ¡Ya a todos los del barrio! Cuando hablamos de las artesanías, tenemos que, tengo que agradecer que me regalaron este abrigo. Está hermosísimo. Muchísimas gracias a Sesquilé. Está muy bonito. Solo que, pues, me lo hubieran hecho poner cuando esté haciendo más frito, ¿no? Qué artesanías. Oh, está muy lindo. ¿Dónde está ubicado? Es el marcelo. Está muy lindo, está calientico, está supremamente bueno. Pero, mira, Marta, que no solamente hacemos sacos, hacemos también ruanas, y esas son ruanas que hace la comunidad quichua. ¿Quichua? Sí, señora. Una belleza. ¿Y esta también es para mí? Claro que sí. Para el río. Qué bonito para el río. Pero es que más tarde va a ser un frío muy fuerte. No, no me pida que me la ponga ahorita. No, no, colócatela para que no se te mete en calor. Víctor, no me ayude tanto. O sea, así, la puedo tener así. Mientras tanto. Claro que sí. ¿Y usted también tiene muestra de ese trabajo artesanal que están haciendo? Sí, señora. Nosotros vivimos en la vereda Chaleche. Chaleche. Un grupo, sí, señora. O sea, de allá también es esto, de la vereda Chaleche. Sí, sí, señora. Pero también trabajamos con tinturado natural. Tenemos con flores, con monte, con aromáticas. Y este teñido no se destiñe como el tinturado tradicional. Hacemos ruanas, bufandas, gorros, medias. ¿Y ese, por ejemplo, haciendo un saco como ese, cuánto se demoran? Por ahí tres días, más o menos tres días. Porque no le dedica uno el tiempo completo todo el día. No, está muy bonito. Está muy bonito. Del saco tenemos que pasar a la danza y al grupo musical. A los matados. ¿Usted me decía que es un gentilisco también de Sesquilé? Claro, a los sesquileños nos conocen en la zona, en el departamento, como los matados. ¿Por qué? Y entonces uno, ¿cómo les dice? Oiga, partida de matados. O pobres, sufridos, matados. Se mataron trabajando, nos matamos trabajando. Nos matamos por hacer las cosas bien. Bueno, pues entonces empecemos a ver el grupo de danza ya en acción con el buen baile. A ver si estos matados se ponen de una buena vez a bailar con nosotros aquí en Sesquilé, con los del bar. Bailen este torbellino bien viatres o aparejados. Puro folclor de mi tierra y se llame el culirrasgado. Adentro está. Recomiendo a Sesquilé por sus atractivos, empezando por la laguna Guatavita, su centro que tiene parte de historia, centro que tiene casas coloniales. La gente aquí es muy dada a la educación, a superarse. Vuelvan por acá, por favor. Me gusta Sesquilé porque acá es mi familia, mi madre, mis hijos. Todos estamos acá, vivimos en paz. Es un municipio verde, limpio, ecológico. El clima es espectacular. Es un ambiente tranquilo. La paz que tenemos acá no la consigue nadie fácilmente. Sus montañas, su ambiente, todo es espectacular. Estoy invitando a toda la gente que escuche esto para que venga a conocer la laguna del cacique Guatavita, no la laguna de Guatavita. La laguna del cacique Guatavita queda en Sesquilé. Además, existen cosas también muy hermosas dentro del pueblo y es un pueblo de tranquilidad. Muchas gracias. Ya regresamos con Los del Barrio.